La sociedad mexicana de geografía y estadística les da la bienvenida. Le quiero pedir ahora a la señora directora del Instituto de Investigaciones Históricas de nuestra universidad, doña Ana Carolina Ibarra, aquí presente, que sea tan amable de decirnos unas palabras. Para mí es un honor. Muchísimas gracias, doctor Hugo Castro. Doctora María Eugenia del Valle Prieto, personas que nos acompañan en el presidium, algunos de ellos miembros de esta honorable sociedad. Quiero decir ante todo que es un honor para mí estar en la más antigua sociedad científica del país, por donde han pasado pues las grandes figuras de nuestra historia, y que hoy con quienes hace 500 años emprendieron esta hazaña monumental, decisiva y sin la cual simplemente no podemos conocer nuestro pasado. Entonces agradezco mucho y reitero, ha sido para mí un honor estar con ustedes en la tarde. Pero ahora le voy a pedir a la doctora Aida Castilleja González, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que admita hacer uso de la palabra. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos ustedes. Doctora Ana Carolina Ibarra, directora del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciado Hugo Castro Aranda, tengo ustedes muy buenas tardes. Doctor Ismael Arturo Montero y maestro Marco Antonio Mendoza Bustamante, buenas tardes. En esta nueva condición que nos ha llevado a experimentar otros espacios, la posibilidad de coincidir en una sola pantalla, en un solo plano, con tantos colegas de tan diversos lugares. Pantalla que nos permite vernos cara a cara y escuchar voces que son multisituadas en horas y deshoras para algunos de ustedes. Muy buenas tardes a todos ustedes. En nombre del maestro Diego Prieto y el propio, les expreso nuestro agradecimiento por incluirnos en este programa y al mismo tiempo les reiteramos que en el INAH sentimos un especial aprecio y admiración y respeto por el longevo devenir de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, la primera sociedad científica de nuestro continente, con la que se presenta la noche de las carreras, la estrategia mexica y la expedición europea, que disertarán el doctor Ismael Arturo Montero y el maestro Marco Antonio Mendoza Bustamante, quienes con sus intervenciones cierran el coloquio iniciado meses atrás y que, como bien señaló la doctora Ibarra, abre a otros encuentros como este. Estamos en el Templo Mayor, todos estamos en el Templo Mayor, ubiquémonos en ese lugar, ahí estamos. Siendo las 18 horas con 45 minutos, damos por iniciado esta etapa del coloquio, camino de guerra, muerte de Moctezuma y la noche triste, la noche de las carreras. Muchas gracias. El primer tema que desarrollamos es el camino de guerra de Cholula a Tenochtitlán, que desarrollará el doctor Ismael Arturo Montero. Una síntesis curricular del doctor, es licenciado en Arqueología, maestro en Historia, doctor en Antropología, con postdoctorado en Antropología Ecológica. Él ha sido reconocido con el Premio Nacional al Mérito Forestal por el Gobierno de México en 2002, colaborador del proyecto del Gran Acuífero Maya, reconocido por la 63 legislatura de la Cámara de Diputados, miembro de la Sociedad de Geografía Estadística desde 2012, miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACY, adscrito actualmente como asesor a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, autor de ocho libros, una gran cantidad de artículos de investigación, ha descubierto 52 sitios con evidencias prehispánicas en las altas montañas de México. Actualmente es director del Centro de Investigación y Divulgación de la Ciencia de la Universidad de Pepeyac, en la Cruz Roja Mexicana fue cofundador y director de la Escuela Nacional de Espeleología, de la Escuela Nacional de Alta Montaña y coordinador de la Unidad Nacional de Rescate para Terrenos Agrestes. Ha dirigido exploraciones en las principales montañas y cavernas de México, así como expediciones en el Amazonas, la Polinesia, los Alpes, el Estrecho de Magallanes, las Islas Galápagos y el Tíbet, entre muchas otras que omito por razones de tiempo. Adelante, doctor Montero. Muy buenas tardes, es para mí un honor estar este día tan memorable con todos ustedes y con toda la presencia de tantas personas tan distinguidas que nos presiden y nos acompañan. Pues he querido en esta ocasión compartir un trabajo de campo que empezamos el año pasado, una arqueología experimental, siguiendo el camino de Hernán Cortés por la montaña. Y es que deben de saber ustedes que no soy de este tema de la conquista, pero fue la montaña la que me llevó frente a la incógnita de cómo cruzó la columna militar de Hernán Cortés de Cholula, México, y las dificultades que pudo haber tenido al respecto. Después, por mi devoción a la Virgen de los Remedios, que mañana cumple 500 años de haber llegado, después de la noche triste, al Cerro de los Remedios Oton, Campulco, pues me di a la tarea de estudiar este periodo que va desde la masacre de Tóxcalp hasta que llega a los Remedios, porque es muy importante en los términos del culto mariano, para explicar por qué Cortés tiene que llegar a este punto en Naucalpan. Entonces, si me lo permiten, voy a abrir una presentación, donde iré compartiendo con ustedes esta ruta que hemos seguido desde el año pasado. Bien, al proyecto, desde un inicio, le llamamos Camino de Guerra, en la inteligencia de que, si bien es cierto que no hubo grandes batallas, pero sí fue de manera un conflicto. Creo que el anhelo de Hernán Cortés era entregarle a Carlos V todo el Estado tributario mexica intacto, con la menor destrucción posible. Entonces, el proceso de guerra no es tanto de un exterminio o una destrucción total como va a ser después por cuestiones propias del proceso histórico. Vamos a ubicarnos en Cholula, como vemos en esta imagen, para el día primero de noviembre de 1519. Hemos puesto esta cartografía digital para ir explicando qué ruta tomaron, salieron hacia el Cerro Zapotecas y se dirigieron al rumbo de Calpan, evitando llegar a Huejo Tzingo o cualquier otra ruta, pues sabían que podían ser emboscados. De Calpan hay un paso un poco difícil que son unas cañadas que bajan del Istaxigual que tuvieron que haber evitado y desde esta parte de la planicie todavía del Valle de Puebla empezaron el ascenso al sitio de Utoalco, el día 3 de noviembre, hoy conocido como Paso de Cortés. Ahí el doctor León Portilla hace una referencia a la visión de los vencidos, de todo lo que pasa en ese punto. Duermen ahí, una de las incógnitas que teníamos es si había masa forestal, si todavía había pastos de montaña por la altura y creemos que no había bosque, por lo menos tenemos fotografías del siglo XIX donde no había una tala tan inmoderada como hoy en día, donde vemos que los bosques, por lo menos en ese siglo XVI, no llegaron a tal altitud. Quiero decirles que la altitud de los bosques varía según la temperatura y entrábamos en ese momento a una edad un tanto más fría que la de ahora. Entonces, esa era una ventaja militar, tener un llano amplio, justamente para la eficacia de la poca caballería, traía 15 caballos y sí la artillería. Después de ahí empiezan el descenso, duermen en lo que hoy llamamos Paso de Cortés, duermen y van a llegar a Meca Meca. Antes de hacer este recorrido, realizamos un vuelo para hacer la prospección del área de nuestro interés. Pueden ver ahí en primer plano la pirámide de Cholula, el cerro Zapotecas, Calpan, y vamos a marcar la ruta que probablemente pudieron haber tomado. Toman como si fueran a Huejotzingo, pero después viran hacia el sur para encontrar el paso más bajo entre los dos volcanes. Esta era la región más difícil para el paso de la caballería y de la artillería y el contingente humano que debemos de imaginar que es una columna que va tomando diferentes veredas. No siguen una sola brecha porque son muy angostas. Entonces, son, digámoslo, como que van siguiendo paralelas diferentes líneas de ascenso. ¿Cuáles serán los lugares más difíciles? Después, Ozolco y Salixintla con estas cañadas que bajan del volcán Iztaccí Hualte. Aquí tienen ya ustedes la distancia que debieron de recorrer por lo menos de Cholula a Mecameca, una distancia de unos 60 kilómetros, superando un desnivel de 1.600 metros. Quiero decirles que la altura máxima que llega la columna militar son 3.750 metros y les nevó esa noche. Justamente, Cortés refiere que está a 20 grados del septentrion y esto es muy interesante porque estamos viendo que llevan instrumentos de navegación y están tomando notas de la latitud geográfica. Les sorprende que estando a 20 grados latitud norte tengan nieve considerando que no sería una zona tan fría pero no saben que están a una altura mucho, muy sorprendente que en Europa difícilmente se alcanza en las partes bajas, no me refiero a los Alpes. La travesía la hacen en tres días y las fuentes toman entre 1.000 a 4.000 efectivos. Depende de lo que uno consulte, pero no creo que fueran menos de 1.000 ni más de 4.000, tal vez un punto medio, unas 2.000 personas. Si vemos hoy la carretera que pasa, este es el paisaje que, saliéndonos de la manera virtual, este es el paisaje que hoy se aprecia por donde pudieron haber ascendido, es la carretera que cruza entre los volcanes y en esta perspectiva que he preparado para ustedes podemos ver, número uno, siempre se ha dicho que el ascenso de los españoles al Popocatépetl fue un gran mérito. No, no les resto valor ni importancia, simplemente quiero decir que en el México prehispánico la cima del Popocatépetl ya había sido conquistada. Los triángulos rojos que ven ustedes ahí son parte de los adoratorios de alta montaña que he tenido la fortuna de trabajar y explorar. Y esa es la ruta procesional a la cumbre. Hemos encontrado las evidencias arqueológicas de adoratorios y algunos de ellos con elementos astronómicos porque desde ahí se hacía una observación del sol para determinar el calendario. Marco esta ruta de ascenso prehispánico porque uno de los elementos que van a ser formidables es que los españoles van a intentar llegar a la cumbre y digo intentar porque no creo que en el primer momento llegaran Ordaz hasta arriba. Bernardino Vázquez de Tapia y Pedro de Alvarado fueron enviados antes de que toda la columna militar de Cortés entrara a México, Tenochtitlán. Ellos fueron a Tenochtitlán, no fueron recibidos, llegaron hasta Texcoco, pero justamente dieron cuenta de este camino que rodeaba el volcán Popocatépetl. Es una ruta por el sur y sabemos por las crónicas de la época que fue aconsejado que no siguieran esa ruta pues pasaban por unas cañadas donde podrían ser emboscados. La ruta por el sur del Popocatépetl era una de las opciones. La otra para entrar a México, Tenochtitlán, sería por el norte, por los llanos de Apan. Cortés toma la ruta más difícil que va a ser entre los volcanes. Diego de Ordaz, antes de que Cortés alcance el paso que lleva su nombre, hace un ascenso al volcán Popocatépetl. Saliendo de Cholula creo que tomó la ruta directa por lo que hoy es el lugar de culto que todavía la gente sube que es el ombligo y debió de haber llegado abajo del labio inferior. Ordaz es un hombre muy interesante y un estratega de su época y las fuentes dicen que subió para poder ver la cuenca de México y estratégicamente. Yo les aseguro que he podido tener la oportunidad de estar desde la cumbre del Popocatépetl y estratégicamente muy poco se puede adivinar. Creo que es una estrategia más que nada simbólica para mostrar lo trascendentes que son. Cómo subir a la montaña en el ritual prehispánico es solamente para ciertos individuos que llevan el ritual enfrentar a la montaña e intentar el ascenso es un elemento de prestigio para la gente que acompaña a Cortés. Y finalmente pongo la ruta de lo que pudo haber sido la columna militar cruzando. Entonces aquí tienen ustedes el área del Popocatépetl y los diferentes aspectos históricos que corresponden a esta área. Si lo vemos así, lo voy a girar la montaña, voy a detallar las curvas de nivel y vamos a ver justamente por dónde pudieron haber pasado. Quiero decirles que hicimos vuelos con dron, que recorrimos la zona con GPS, buscando el punto donde pudieron haber trasnotado las tropas. No encontramos evidencia arqueológica porque creemos que el bosque ganó altura por el calentamiento que tenemos no de hace poco, sino por lo menos desde el siglo pasado y ha ganado una altitud de 50 metros. Posiblemente el campamento hoy se encuentra en la zona de bosque. Hoy en día hay un monumento a este ascenso. Pero no sé, aquí mis colegas que nos acompañan hoy en este evento, no sé si a mí hasta donde me alcanza la memoria y disculpen si soy un poco atrevido, pero creo que es el único monumento que hay Hernán Cortés en México. Y ahí está, en la montaña. ¿Y por qué creo que es tan importante este paso? Pues porque el mismo Aníbal, en una estrategia militar, yo veo a Cortés como una estratega, Aníbal cruza los Alpes y llega por la retaguardia romana y sorprende. Sabemos, por cuestiones de investigadores, que lo hizo por la zona de Saboya, pero debió de haber cruzado, según los estudios recientes, a una altitud de 3.000 metros. Cortés y la gente que le acompaña, recordemos que viene un gran contingente indígena. Yo me atrevería a decir que es más una guerra civil en este momento de confrontación entre los diferentes estados tributarios del altiplano central mexicano. Es un acomodo de fuerzas donde Cortés va a dar la balanza hacia uno u otro lado. Cruzan a 3.700, 3.750 metros. No será tan agreste como los Alpes, pero no quita mérito la altura, el frío que tuvieron que soportar. Aquí está su servidor con mis colaboradores. Los buenos amigos de Tlalmanalco nos consiguieron 10 cabalgaduras. Aquí están solamente 5. Cortés tenía 15 caballos para este cruce. ¿Por qué lo tuvimos que hacer así? Porque llegamos a hacer todo el recorrido a caballo y les aseguro que jamás cruzaron montados. El tipo de terreno no son caminos de herradura. Son veredas para caminantes y las pendientes no permiten ir montado. Por lo menos eso lo aprendimos. Así que lo que es la parte plana antes del pie de monte sí puede ir usted montado. Pero ya cuando empieza el ascenso hay que desmontar y llevar al animal sin ninguna carga. Sobre todo que son animales que no habían llegado a tal altitud y que no estaban con la capacidad de este terreno. ¿A qué me refiero a este terreno? El sacatonal. Hay mucho hoyanco. Entonces sí tuvimos algunos siniestros con los caballitos estos que llevamos cuando los metimos en el terreno. Aquí ya un terreno más fácil ya sin los problemas de los hoyancos de arriba. Este es el terreno que yo les comentaba hace un momento el que ven al fondo. Estos pastos de altura provocan que la pizadequina no pueda darse bien. Este es el terreno de pinos jartegui que tuvieron que haber superado la columna militar. Bueno, ya cuando estamos en la parte baja pues ahí está todo el equipo que gentilmente nuestros amigos de Tlalmanalco nos apoyaron con los animales. Esta primera etapa de haber cruzado por Paso de Cortés bueno, por lo que le llamamos Paso de Cortés creo que tiene tres puntos fundamentales que su servidor considera. El primero es una táctica militar. Rompe los pasos ya sea por los valles y se aventura por un paso de montaña sorprendiendo a la infantería mexica que no puede moverse rápidamente para atajar su paso. Lo esperan por otro lado es de suponerse y entonces al pasar por los volcanes gana tiempo y toma desprevenido si es que lo esperaban por otro lugar. Dos hay un prestigio moral y este prestigio es que se muestran valerosos y aunque el volcán el Popocatépetl es una deidad ellos pueden enfrentar a los aspectos divinos de la naturaleza. Esto considero le da al contingente militar un prestigio moral muy importante en las cuestiones de guerra. Finalmente y tal vez el punto más contradictorio que es asumirlo como el mito de huida de Quetzalcóatl y el retorno del dios Quetzalcóatl. Sé que son muy álgidas las discusiones al respecto y creo que sería interesante considerar que las concepciones autóctonas de la divinidad en Mesoamérica son muy diferentes a las occidentales. El hecho de llamar teteo a los españoles no significa necesariamente una sumisión ni una sobrenaturalidad que los pudiera vencer. recomiendo mucho la lectura un diálogo sobre la conquista de México en Letras Libres aparecido el año pasado de los ilustres Rodrigo Martínez Baracks y Guilherme Oliver donde se habla de este concepto de Quetzalcóatl. De verdad que en este diálogo nos ilustran muy bien de por qué sí podemos de alguna forma sustentar este punto. Pues sobre esta parte preparé un documental un documental que invito a ustedes a a verlo en YouTube no lo voy a pasar aquí porque además por Zoom se traba ahí está la dirección en este código que pueden tomar y en un momento voy a poner en el chat la liga o si no simplemente en Google ponen camino de guerra documental con el nombre de su servidor y es un documental de 26 minutos que narra con mayor detalle y mayor detenimiento este momento de la conquista de México. Si alguno desea los colegas ver más la bibliografía y las fuentes que utilizo está publicado en la revista de arqueología americana en el número 34 le llamamos en ese momento arqueología e historia de los volcanes Popocatépele y Staxiwalt también vamos a poner la liga para que lo bajen ya está liberado como archivo PDF y más recientemente arqueología mexicana tuvo la generosidad de permitirme la publicación de esta propuesta en su número del año pasado que también ya está disponible en un momento les pongo la liga por si desean conocer con más detenimiento lo dicho por su servidor hace un momento hasta aquí terminaría podríamos decir la primera etapa lo podemos ver en esta imagen de Thomas Filsinger que es extraordinario sale de Cortés de Cholula va hacia Mecameca es la primera etapa del recorrido después de ahí llega a Iztapalapa pueden ver todavía el lago es una hipotética imagen de cómo se vería la cuenca para principios del siglo XVI una vez instalados en Iztapalapa que es donde está ahorita la punta pasan para entrar por la calzada ermita bueno la calzada de Iztapalapa al sur de la cuenca de México y llegan finalmente a Tenochtitlán esa es la entrada como pueden ver del lado derecho con las fechas de 1519 están entrando a Tenochtitlán el 8 de noviembre de 1519 y vamos a ver la salida que va a ser en 1520 Cortés regresa como bien lo apuntaban hace un momento en la introducción que se hacía a este evento Cortés entra un 24 de junio proveniente de enfrentar a Pánfilo de Narváez él llega el 24 de junio a Tenochtitlán y si encontró la ciudad adversa a lo que esperaba y es muy interesante el hecho por las fuentes sabemos que no entra por Iztapalapa entra por la calzada México-Tacuba definitivamente creo que ya estaba previniendo una ruta de escape ya Moctezuma le había advertido que tenía que salir él le había dicho que tan pronto preparara naves se iría claro jugando con el tiempo habían construido cuatro bergantines por si tenían algún momento de dificultad antes de la noche triste alrededor del día 24 25 estos bergantines son destruidos pero la calzada más ancha sabemos por trabajos de colegas arqueólogos de Lina que era la calzada más ancha con unos 20 metros aproximadamente siendo efectivos tal vez unos 18 metros de tránsito es la más ancha que hay y por ella van a salir hacia el rumbo de Tacuba y de Tacuba se van a ir a Otomcapulco que es hoy los remedios Neucalpan donde están los otomías y creo que esta es la ruta de escape más interesante que nos podamos imaginar que voy a tratar en un momento más a fondo de los remedios se van hacia el norte con más otomías que los van a estar apoyando en Tlanepantla hacen ahí una masacre en Atizapán siguen hacia el norte hacia Citlaltepec y de Citlaltepec van a llegar a Otumba donde tenemos esta célebre batalla que tal vez el día que sucedió 7 de julio sería buena una conferencia que alguien nos la ofreciera sobre qué pasó ahí porque no es es una cuestión muy muy interesante de análisis de estrategia militar tienen ahí entonces ustedes este mapa con los principales puntos de interés y qué les parece si ahora lo presentamos en esta imagen más de cerca tenemos en primera instancia la entrada por Iztapalapa hacia el centro van a quedar en el palacio de Atzayacal a un lado del templo mayor y la salida como ya habíamos comentado la van a hacer por la calzada México-Tacuba que la estamos marcando ahí hay dos calzadas que salen de Tacuba la de Nonualco y me gustaría que tuvieran atención en lo siguiente el eje de simetría de México-Tenochtitlan es la calzada que va de Tacuba-Tlatelolco con la calzada Iztapalapa ese es el eje de simetría de la gran Tenochtitlan y quiero decirles que ese eje de simetría toma en su extremo a la derecha o sea hacia el este el Tepetzingo y si nos fuéramos al lado izquierdo o sea hacia el ocaso sería el cerro de los remedios así que Tepetzingo los remedios marcan el eje de simetría de la traza de México-Tenochtitlan pues bien no salen por Tlatelolco salen por la calzada México-Tacuba imaginemos que es de noche como está en esta imagen y veamos la ruta tenemos abajo del centro hacia la izquierda la calzada México-Tacuba el punto donde quiebra la flecha es Tacuba y de ahí se dirigen hacia Naucalpa vamos a verlo desde otra perspectiva tenemos ahí toda la ruta la entrada por Iztapalapa y luego la salida por la calzada México-Tacuba saliendo de la isla y enfrentando el cuerpo de agua para en Popotla encontrar tierra firme y así en Tacuba y de Tacuba toman hacia Naucalpa la pregunta es la siguiente si me lo permiten dejen irme a la siguiente es me voy a regresar disculpen ustedes por favor en esta imagen ya que estamos tratando la noche triste ¿por qué no salir por el norte? si hemos visto en los mapas que Cortés se dirige hacia el norte para alcanzar los llanos de Apan y alcanzar entonces Tlaxcala pues no hubiera yo salido por Tepeyac o por la otra calzada hubiera yo tomado las calzadas del norte ¿por qué no tomar las dos calzadas que están al norte de Tenochtitlán y hacer la fuga más rápida? definitivamente creo que estaba ya prevenido con sus aliados otomís para llegar a Naucalpa y va a ser el punto por eso yo preguntaría ¿qué otra iglesia venera el triunfo de Hernán Cortés? San Hipólito pero San Hipólito es por la caída de México Tenochtitlán pero el primer momento la Virgen de los Remedios es Nuestra Señora de la Victoria y es que están diezmados militarmente han sido vencidos si no es por el socorro que les vindan los otomíes en Naucalpa ni en Tlanepantla no hubieran podido prosperar creo salvo mejor opinión de mis colegas que estratégicamente tenía planeada Cortés la salida hacia el oeste para encontrarse aliados otomíes y quiero decir que sabemos por las fuentes que estos otomíes estaban emparentados con los tlaxcaltecas tenemos las fuentes y los pueblos en una publicación que ya haré llegar a ustedes porque estoy todavía trabajándola de la Virgen de los Remedios de las familias que están emparentadas por eso les comentaba a ustedes que sorprende que la salida tenga que ser por Tacuba y de ahí a Naucalpan y no hacia el norte que tenemos dos calzadas de desfogue para las tropas lo pueden ver ustedes ahí hubieran tomado las calzadas de la izquierda y no la del centro véanlo en esta otra perspectiva tienen que tomar hacia el oeste que es la izquierda y rodear toda esta parte y no salir directo por Tenayuca que hubiera tomado directamente Atlanepantla si hoy estamos en el centro de la Ciudad de México nos vamos por Vallejo que es parte de esta avenida la calzada de Vallejo hubiéramos llegado a la Atlanepantla y de ahí cruzaríamos la sierra que está al norte la sierra del Tepeyac muy bien pues el 8 de noviembre está Cortés entrando a México Tenochtitlán hay ahí una serie de dudas donde fue donde primero es el encuentro se habla que fue donde estaba el templo a la diosa Tosi que hoy en día sería el cruce de viaducto y calzada de Tlalpan y bueno ahí tienen ustedes una imagen de México Tenochtitlán y aquí ya me voy a detener un poquito más en lo que va a ser la noche triste pueden ver ahí en el centro lo que es el templo mayor y a un lado va a estar el palacio de Axayacal donde están resguardadas las tropas aquí se puede ver un poco mejor en esta ilustración el área cerrada del templo mayor y a un lado el palacio de Axayacal y justamente con el número 19 un poquito ahí arriba a la calzada que va para Tacuba y que conecta también con el acueducto de Chapultepec pues bien ¿qué es lo que tenemos? Pánfilo de Narváez viene a tomarle cuentas a Hernán Cortés Cortés con un puñado de hombres y hábil como es en la estrategia militar toma por sorpresa a Pánfilo de Narváez que era un tanto soberbio en cuestiones de las armas le lesiona un ojo tremendamente ahí y todo el contingente y la capacidad militar de Pánfilo de Narváez que son más de alrededor de unos 800 efectivos van a pasar a engrosar el ejército de Cortés hay que pensar que el ejército de Cortés tampoco es un ejército formalmente dicho son voluntarios que vienen en busca de fortuna y que ni siquiera tienen salario esta es la lámina número 13 del lienzo de Tlaxcala que muestra a Hernán Cortés enfrentando allá en la región del Golfo a la gente de Pánfilo de Narváez ¿qué pasa cuando deja la gran Tenochtitlan? pues que es la fiesta de Toshkalt y entonces viene esa tragedia que va a ser pues la matanza de Toshkalt como aquí la tenemos representada en el Códice Florentino ahí vemos los instrumentos musicales y la gente desarmada Pedro de Alvarado en los juicios que se le va a hacer en el futuro en el juicio de residencia va a argumentar que es por defensa de Nuestra Señora de los Remedios que querías que la iban a desalojar de la parte alta del Templo Mayor eso claro es su pretexto que él que la argumenta sucede que desde que Cortés entra a México Tenochtitlan desea poner una cruz en el Templo Mayor por lo cual se siente agraviado Moctezuma y tenemos en las crónicas de la época que el mismo Cortés pide disculpas de su atrevimiento sin embargo cuando un grupo Totonaca no paga su tributo a los mexicas en ese momento piden la ayuda de las tropas españolas estacionadas en Veracruz se da un enfrentamiento y mueren siete españoles y un capitán cuando Cortés se entera de ello lo toma como pretexto para tomar cautivo a Moctezuma y hacerlo preso algunas otras fuentes dicen que desde que lo tiene lo toma por sorpresa aquí la verdad es que no lo sabemos bien pero cuando ya tiene preso a Moctezuma quiso poner de nuevo la virgen allá arriba y no lo logró porque había obviamente una fuerte resistencia creo que al final de cuentas la artillería española dirigida al templo mayor definió en que los mexicas bajaran los ídolos y dejaran a la virgen allá arriba ¿por qué hago toda esta referencia? porque parece que esta masacre de Toshkal por lo menos tiene ahí un tinte político religioso y además yo creo que si los mexicas preparaban una rebelión ya sabía Moctezuma que había llegado Pánfilo de Narváez ya había habido un cierto acercamiento lo sabemos por las fuentes entonces se sabían muy disminuidos en número los españoles que estaban en Tenochtitlán y de verdad estaban temerosos no quiero justificar la matanza de Toshkal con esto simplemente estoy argumentando lo que se presenta una vez que se da esto cuando Cortés ya regresa pues todos se van a ir al palacio de Axayacal donde van a estar como vemos aquí en la lámina 15 del lienzo de Tlaxcala donde van a estar asediados por los mexicas es un sitio que va a empezar allí del día 24 del día 25 y se va a romper en el día de hoy el día 30 de junio quiero mencionar que ese es el calendario juliano y nosotros estamos en gregoriano o sea que si fuéramos estrictos sería hasta el 10 de julio no hoy porque estamos en el calendario gregoriano y no en el juliano como ellos pero yo prefiero que nos quedemos con las fechas tradicionales ¿no? o sea para qué cambiarles como decir la Virgen de Guadalupe del 12 de diciembre la pasamos al 22 de diciembre que además es solsticio de invierno pero dejémoslo así pueden ver en la imagen cómo está un ícono de la Virgen y un Cristo ahí muy importantes y muy relevantes durante todo este cerco que se va a dar y en estas batallas o estos previos que se están dando desde el día 24 25 hasta el día 30 una de las cosas más importantes va a ser la toma del Templo Mayor esta es la imagen que así lo representa algunos piensan que era el Templo Ayopico desde donde les lanzaban piedras y desde donde observaban el movimiento y que no se trata del Templo Mayor hay discusiones al respecto al final uno de los pretextos es subir a rescatar la imagen de la Virgen de los Remedios sin embargo ya no estaba ahí ni la de San Cristóbal que se había dejado y según vemos en otra fuente la recogió el mismo Moctezuma que se le había encargado Cortés antes de salir piensen ustedes que esto puede ser parte de una narrativa idílica sin embargo lo importante aquí es que estamos viendo los enfrentamientos previos a la noche triste entre el sitio en el Palacio de Asayacalt y las tomas de algunos templos y la defensa que se hace de los mismos una cuestión que sorprende mucho la vemos aquí en la página 17 del lienzo de Tlaxcala pueden ver ahí la representación de un cuerpo de agua es este tono verdoso azulado como si fuera un canal y pueden ver guerreros en las azoteas es en la parte superior esos como tabiques y luego ven a los hombres arriba armados esos son mexicas que están atacando desde las azoteas durante el sitio en el Palacio de Asayacalt y vemos ahí a los tlaxcaltecas y los españoles metidos en unos como cajas no sé si lo pueden apreciar de color café es como si fuera algo que los cubre son los famosos ingenios y quiero mostrárselos aquí están en el lienzo de Tlaxcala quiero decirles como son los ingenios no sé me pide alguien quiere entrar al control remoto de mi pantalla no verdad alguien está queriendo entrar y me ha bloqueado puedo volver a entrar voy a volver a entrar bueno les comentaba que este es el famoso ingenio y vean ustedes cómo funcionaban si es un tanque es un carro de guerra carros de guerra que se usaban desde el siglo 15 en Europa en las guerras que por allá se libraban utilizaban estos ingenios como les llamaban estos son como los construyeron y esa es la representación en el lienzo de Tlaxcala que interesante estemos imaginando que esta batalla tiene bergantines tiene carros de guerra porque al final de cuentas lo son la crónica ya les haría llegar el texto con las fuentes dice que tenía ruedas o sea que si es una cuestión de este tipo ¿no? y también tenía manteletes que es como este anterior que les presento que lo utilizaban para ir avanzando la infantería durante los días asiagos que fueron del 24 al 30 de junio aquí tenemos este fragmento del plano de la Ciudad de México pueden ver ustedes ahí abajo en la parte central abajo lo que es la Plaza de la Constitución Zócalo para algunos Catedral el Palacio de Azayacal el Templo Mayor con el número 1 y una escala métrica entonces pueden ahí tener una idea y donde está nuestra querida sociedad pues búsquenla por ahí la verdad por cerca en la calle ahí se puede se puede apreciar adelante de la calle de Don Celes ¿no? muy bien este este ya es el lienzo de Tlaxcala cuando ya salen si tenían su su astrólogo me permití estudiar esa noche y tenían luna llena fue una noche de luna llena fue una noche de sábado con luna llena creo que más que lo que el astrólogo prevenía es que la luna llena les daría luz para salir de noche evitando las antorchas dudo mucho que hubiera una mujer que diera el grito de que se les iban porque estaban sitiados estaban en actividad militar entonces creo que dieron cuenta de que ya iban saliendo he considerado que la columna militar de tres mil efectivos es un número que a mí me parece bueno mil españoles muy redondeados si ustedes quieren y dos mil aliados indígenas una columna de tres mil efectivos ahí van mujeres quiero decir también una columna de tres mil efectivos debió haber tenido cruzando por una calzada de unos 18 metros efectivos de tránsito unos 300 metros de largo no es cualquier cosa o sea y sabemos que se dividieron en tres en tres divisiones Cortés encabezaba el cuerpo principal en el centro que incluía la artillería y la mayor parte de la caballería que en este momento ya estaba con más animales porque se los había traído de Pánfilo de Narváez y también con infantería y Pedro de Alvarado se encargó de la retaguardia con un cuerpo de 60 jinetes de infantería por lo tanto son tres divisiones un punto importante es que cuando van saliendo cuando pasan las acequias la retaguardia parte de la retaguardia tuvo que regresar al palacio de Axayacal resistieron algunos días y ahí fueron después capturados para ser sacrificados y como bien decían hace un momento el terror de ser comido he preparado para la sesión de hoy justamente cómo pudieron estar las cosas tenemos al lado izquierdo superior palacio de Axayacal hoy en día es el monte de piedad que está pasando preparan la salida 30 de junio antes de la medianoche es célebre que Cortés perdón por las damas y quien se sienta pues por mi comentario impropio tiene contacto carnal con la hija de Cacatzin y luego se pone a rezarle a la hija de los remedios así se la lo tenemos en un juicio que sabemos que así lo hizo es antes de la medianoche Mictlantonco así lo refiere Fray Bernardino de Sagún posiblemente sea la puerta esta puerta que está ahí donde los vigías dan cuenta que huyen por la presencia de vigías tlatelolcas que al parecer allá había y es la medianoche entran a la primera acequia Tepant 5 que sería el eje central esquina Contacuba es posiblemente la primera acequia hicimos el cálculo llevan recorrido 700 metros 700 metros se los avienta uno en 15 minutos pero hay que pensar que está lloviendo que van cargados muchos murieron ricos porque pues se llevaban todo lo que pudieron todo lo que podían recuerden que no tenían salario así que lo que traían puesto pues era el patrimonio después llegan Atlaltecoyocan que va a ser la iglesia de San Hipólito donde es el fatal enfrentamiento y ahí es 1.4 kilómetros de recorrido y esto ya va siendo primero de julio primeras horas 2-3 de la mañana posiblemente van a seguir para Petlacalco que será la esquina de Puente de Alvarado y Buenavista el famoso Salto de Alvarada que es más mítico que es más real son 2.2 kilómetros y en este momento cuando salen de San Hipólito estaba un templo a la diosa Tosi y este templo marcaba el límite de la isla o sea en San Hipólito más o menos están los límites de la isla y en adelante ya es el cuerpo lacustre por eso el Puente de Alvarado finalmente llegan a Popotla antes del amanecer considero y en Popotla ya es tierra firme y ahí toda la columna la columna militar se rehace se juntan los que han quedado separados los que vienen rezagados hay toda una serie de narrativas de lo que está pasando Cortés regresa a apoyar su retaguardia casi muere bueno Popotla logran rehacirse y llegan a Tacuba donde Tacuba no presenta enfrentamiento en las primeras horas después sí va a ser y por Manuel Gamio en 1909 queriendo seguir esta ruta porque también esta ruta la ha seguido Orozco y Berra y luego también Manuel Gamio consideran que sería el Cu más importante de Tacuba en lo que hoy sería Lago Ouija ahí entre Marina Nacional y Legaria los que conozcan es que yo nací por ahí bueno entonces en Tacuba rompen un cerco porque para mediodía les hacen un cerco y finalmente llegan el día primero de julio por la tarde noche a Otón de Acalco que va a ser Naucalpan me he permitido mostrar esta imagen que hace a la introducción hablaban justamente de este maravilloso pieza de oro que fue recuperada y les pediría de favor que busquen en la imagen del lado izquierdo que es el Códice de Florentino quien de los personajes que están ahí más preocupados por el saqueo según el Códice Florentino lleva una pieza de oro en su mano esto lo publicó Arqueología Mexicana no es cosa de su servidor es el personaje que tiene la espada que está a la izquierda lleva en la mano derecha la espada alzada y en la mano izquierda se supone que es una pieza de oro al parecer estaban más preocupados por pelearse por los restos que había dejado materiales la columna militar de Cortés que enfrentar batalla recuerden ustedes que buscan cautivos para el sacrificio son dos formas de entender la guerra muy distinta bueno después de este pues ocurrente momento llegan aquí ya están en Tacuba lo estamos viendo en el Códice de Tlaxcala y finalmente llegan a lo que es Naucalpan que ahí se le presenta como Coajimalpa como pueden ver en la lámina 20 porque pues es parte de la Sierra de Monte Alto actualmente y llega ahí ese es el templo donde después se va a levantar la Basílica de Nuestra Señora de los Remedios estamos viendo ahí a Cortés recibiendo aparte de los rezagados está protegido por dos soldados de infantería en la parte inferior algunos cadáveres y el nominativo de este templo este templo por el techo me recuerda mucho a los templos Otomí y la parte de abajo que es esa bandera como a cuadros que usan las carreras de vehículos me llevaría mucho a que es la representación iconográfica de oscuridad o de poniente podría que ese podría ser el nominativo porque ha habido colegas que han dicho que este tiene que ver con Mayagüel o con Tosi yo creo que el templo de los remedios es más un reducto militar porque me explico imaginen que han tenido la noche de batalla que ya están descalzos sedientos hambrientos han perdido más de la mitad de su capacidad de guerra saliendo de Tacuba no van a poder hacer frente en los llanos lacustres saben que sus aliados están en una parte alta que es el cerro de los remedios tampoco es tan alto como el cerro Moctezuma o cualquier otra elevación con una pendiente que dificulta su acceso pero por lo menos si tiene la ventaja estratégica de estar en una parte alta tanto para que los rezagados lleguen a ese punto como para defenderlo como lo van a hacer esa noche del día primero de julio para el día dos de julio y justamente ahí van a ser asistidos sí hice como he comentado este es un proyecto de arqueología experimental hicimos la cartografía vectorial moderna calculando dónde pudo haber sido los pasos tomando claro ilustres investigadores como Rosco Berra Manuel Gamio que anteceden y todos los demás maestros que han publicado y creo que entran justamente por el sitio arqueológico del conde si ahí a un ladito del periférico y el canal de los remedios toman por el conde siguen vean ustedes dónde está San Bartolom Aucalpan que es donde está ahora el IMSS donde está el puente en periférico y el IMSS y ahí van a subir por la cuesta de Acueco para llegar finalmente a la cima del cerro donde resguardan fortalecen y luego al otro día salen hacia lo que va a ser el cerro Totoltepec hoy conocido como cerro Moctezuma en los linderos del que hoy es el Enep Acatlán tomarán hacia el norte para llegar a Tlanepantla ahí donde está el fraccionamiento los pirules y lo que antiguamente era el ahorrera con el periférico y luego de ahí se irán hacia Tizapán a la masacre aquí les presento a ustedes el famoso mapa de Uppsala de 1550 marco la ruta saliendo de Tacuba pueden ver con el número 1 Tacuba el camino que los lleva hacia este mapa está no al norte está hacia el poniente toman hacia el número 3 ahí pueden leer debajo de la cruz Santa María de la Victoria y a la derecha el Totoltepec el cerro de los pájaros con el número 5 una vez que salen por ahí van a pasar donde está esa media luna que posiblemente se trate de San Mateo Nopala van a seguir hasta llegar con el número 7 a Tecual Huicán o San Andrés Atenco en Tlanepantle por ahí abajito con el número 8 pueden ver Azcapotzalco mapa de Uppsala marcando esta ruta de la última parte pues no me resta más que agradecer el favor de su atención este a esto y por por mi parte señor presidente don Hugo este he terminado y estoy a sus órdenes pero estoy teniendo un cúmulo de aplausos creo interpretar la sensación de todos ustedes que estamos aplaudiendo para una extraordinaria presentación es la primera vez que vemos presentada de esta manera la el recorrido de la expedición europea durante la la noche del 30 de junio y la mañana del día primero y por eso es que se tiene la noticia y la y la duda de si el árbol llamado de la noche triste que está en Popotla fue en realidad el árbol donde se detuvo la expedición no parece ser así sino un árbol que está más adelante en el antiguo ejido hoy de San Cuanto Toltepec que es al que pienso que se refiere el doctor Montero pero en términos generales quiero decir a ustedes que creo que estamos muy impresionados por la presentación hay una investigación muy consistente detrás y una una argumentación geográfico política histórica muy sólida que da muchísimo que pensar y muchísimos argumentos para reconstruir este momento crucial para la expedición europea y también para la defensa de la ciudad de Tenochtitl como sea esto ocurrió hace 500 años en este momento hace 500 años estaba preparando la huida y necesariamente lo que acompaña a toda huida un cierto miedo un cierto terror y desde luego la valentía de quienes dirigen para superar lo difícil del momento hace 500 años del evento yo quiero agradecer al doctor Arturo Montero por esta presentación y nuevamente considero que es algo digno de considerarse y nuestro gran agradecimiento por su presencia por estar aquí con nosotros nos vemos hacia el final para dar cierre al camino de guerra muchas gracias doctor gracias